Música Música Danilo Medina, un hombre sin coda Un hombre sin mansiones Danilo Medina, el gobierno Revolvista, Revolvista Aquí está Danilo Medina Ahí vuelve El próximo presidente de la República Danilo Medina Acompañero De la próxima vicepresidenta Margarita Cervantes El partido catamista La ponemos Presidente Medina Estamos con usted, lo estamos apoyando A Bel Martínez Lo estamos apoyando Danilo, aquí está El partido catamista Dándole un apoyo militante A esta candidatura El partido catamista social cristiano Apoyando El partido catamista te saluda Ahí está integrada Petrusca Muñoz Nuevamente Patrindo Muñoz Del partido catamista En el municipio dominicano Apoyando A Bel Martínez A Bel Martínez A Bel Martínez Miguel Moral, un aplauso, aquí está tu gente, Miguel Moral, aquí está tu gente, estamos contigo, apoyando la candidatura de Daniela Margarita, ahí va el secretario general, la nueva de la general, ahí está Manchito Castro Silvano, apoyando a Daniela Margarita, ahí va la doctora Lila Alburqueque, el equipo de Miguel Moral, apoyando masivamente la candidatura de Daniela Margarita. Aquí estamos, mirados a la calle, trabajando arduamente en beneficio, dándole un abrazo, queriendo, dándole amor, dándole comprensión a la ciudadanía, porque queremos que siga el progreso, que siga el bienestar aquí en las repúblicas americanas. Bueno, estamos invitando a este punto, un punto, que se sienta, que se sienta, el cabrón, el cabrón. Aquí está la gente de Joaquín Margarita, el discurso de Margarita, el discurso de Margarita, el discurso de Margarita. ¡Viva el partido inauditoso, ¿qué hicieron? ¡Vive conocidos, un puentes, un puente, una sirva maludita! ¡Viva el partido, del poder de los ju colocados! ¡Aproximo el enemigo! ¡Viva el enemigo! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Errado el último 20!